Cuando niño la soñaba, y mi sueño parecía un cuento de hadas, me sentaba bajo el sol a imaginarla, esperando su presencia tan ansiada. Una luna silenciosa me era fiel con el secreto que guardaba. Hoy recuerdo la emoción de aquellos años, esos días de ilusiones perturbadas, de esas noches de desvelo, de las horas que fui fiel a ese amor infantil que para mí me fue negado. La perdí sin haberla pretendido por temor a su belleza luminosa, la perdí simplemente por temor a su rechazo. Yo la amaba tiernamente, como quieren los amores inocentes, con el fuego en la mirada, con el alma entre las manos, con sudores y con nervios. Yo la amaba dulcemente, la adoraba como a nada, se hizo parte de mi ser inquebrantable, y fui presa indefensa a sus antojos. Me hice esclavo de sus ojos, la guardaba en lo profundo de mis ganas, mas la vida no esperó a que me anime, impaciente y muy deprisa, sin espacio me dejó con mi silencio, sin razones, sin motivos, terminó con mi esperanza. Hoy después de tanto tiempo, es mejor que no se entere, no sabrá que la he querido de esta forma apasionada. Ahora es tarde, es mejor que yo la guarde en el baúl de mis tristezas, atormentado al cruel dilema de saber si usted me amaba, como yo lo hice un día, cuando niño.